de cuba no olvides suscribirte a nuestro canal yo no quiero hacer directo en la calle pero yo no le tengo miedo a estas personas y una calle no se la voy a dar a nadie entiende la calle no se la voy a dar a nadie lo que le quiero decir es lo siguiente voy a denunciar hoy por cinco ocasiones a la vida se quieren hacer los graciosos ahora venía por acá caminando venía caminando y por ahí por por aquí bajando por la calle del pueblo por ahí por ahora hacen el trámite de la inscripción de nacimiento mejor caminando porque bueno mira yo ando es verdad que ando así mira que se ve el tatuaje el tatuaje se ve no voy a negarlo que el tatuaje se ve condenme el tatuaje de nadie un hombre me llama yo maría o la maría o senta el problema este señor me llama no porque te voy a regalar me dice el chamaco me haga que te voy a regalar un dinero que dinero que me va a regalar de qué dinero tú me vas a regalar de quién tú eres no yo soy un extranjero a mí no me sale quien tú sea yo me pongo a mirar para acá me pongo a mirar para acá para cuando miro para atrás otro tipo firmando en el teléfono parece que como no sé de tipo según un tipo que ni tiene pinta de nada no se va a no ser que yo me mareaba a cualquiera dice bueno tipo una persona que hay un patriota y uno acepta el dinero y por acá atrás firmando vamos a compartir hermano vamos a compartir esto esto yo lo quiero hacer hermano para que no me vaya a traer ninguna consecuencia para que ustedes sepan ahora mismo lo que me puede pasar tanto en este problema porque yo todo toda la nebulosa toda la nebulosa que yo me toque en contra mía yo la voy a enunciar enseguida y eso me eso mayor súper sospechoso esto me va a llamar a mí para regalarme dinero cuál es la regaladora de dinero quien tú eres para tu regalar más mi dinero y entonces cuando miro para atrás un tipo firmando con el teléfono lo que pasa que yo con el parejo con la inteligencia que tengo con todo vivido todo lo sufrido la mazmorra castrista hermano como tú crees que yo le voy a ni bajo ningún concepto una persona que no me corté por atrás otro cochino otro cochino queriendo me grabar con el teléfono no entre no entre en ese detalle hermano para no estar firmando estas personas para no entrar en discusión y en problemas porque yo soy una persona que yo yo no hablo tanto lo que estuvieron haciendo esta denuncia por si pudiera pasar algo de hacerse los graciosos de que firmando un vídeo como que yo acepto un dinero y no acepta una en ningún momento estoy aclarando mis amistades para que de las amistades se sepan lo que está pasando bueno hermano pues mira esta es la rotonda de la victoria mi hermano esto es la que estamos aquí en la rotonda de acá de de las tunas retona primero mayo yo quiero decirle a todos ustedes que yo si yo estoy tranquilo por mi integridad física y por psicológica y mentalmente pero quiero que sepan que bajo ningún concepto yo le voy a la calle a estas personas que conmigo no se metan bajo ningún concepto hice esta directa no la quería hacer la estoy haciendo en este momento para denunciar esto esta nebulosa que vi como que parece porque yo no me yo me las vuelvo todas afortunadamente ya no soy desingenuo antes de caer presos hermano vamos a compartir hermano vamos a compartir saludos bendiciones para todas las personas que se vayan conectando hermano para todas las personas se van contando muchas bendiciones muchos saludos yo yo juré que yo iba a estar un poco tranquilo y no iba a ser más una directa pero para repetirse los rápidos repetirse los rápidos parece que un tipo se quiso a ser gracioso como llamarme para regalarme dinero en el pueblo porque él dice que me ve el tatuaje que le gustó tatuaje lindo que tatuaje de que chico que tú vas a regalar dinero que entonces cuando miro para atrás otro pero otro hombre firmando con el teléfono y esa firma era con el teléfono a fe de que tú me estás firmando con el teléfono de que no sé que sea hasta cuando que se piensa yo no entiendo lo que se piensa asegurar el estado chico mano dejen tranquilo a uno papo dejen tranquilo a uno me tienen que me tienen cansadito me tienen cansadito estoy tranquilito en la casa estoy tranquilito en la casa no estoy haciendo nada no estoy denunciando todos todos los acosos que me están haciendo las persecuciones los intentos de asedio en contra mía déjenme tranquilo no les tengo miedo déjenme un poco tranquilo déjenme tranquilo ahora ya que hice la directa yo no quiero que yo hice la denuncia esta que estaba haciendo hermano ahora ya que estoy transmitiendo quiero hablarles sobre otras cosas que quería hablar ya hice esta denuncia saludos bendiciones de todos hermanos muchas bendiciones para todos ahora la otra cosa que quería hacer que que yo ahora mismo ando con nivel de complejo nivel de estrés por esto por esta cosa que hice ando corriendo para llegar a la casa para tomar una pastilla que tengo la cabeza que se me quiere reventar con las personas que creen como ingenuo con un mongólico yo no sé qué carajo se piensa en las personas hermano a lo que quería hablar otro acá otras cosas que le quería hablar a ustedes que yo la quería hacer pero bueno ya que hice la directa voy a aprovechar y voy a hablar sobre esto mira me está donde está dando cuenta últimamente en las redes como que es una nebulosa que veo que son los perfiles falsos nada más que están difamando calumniando sobre los guerreros sobre los patriotas hermano yo le digo a ti a ti el mensaje a ti odiador el mensaje es a ti perfil falso porque yo sé que van a ver esta directa no me preocupa pero bueno para que la vea extra de este cliente detrás de ese perfil falso mi hermano quiero que sepa de entrada que tú no era autómata tú no eres un robot tú puedes ser una mujer puede ser un hombre puede ser lo que sea mira papo mujer hombre recuerda según usted tiene un ser querido usted tiene un familiar y eso de estar riendo se está riendo se de una persona que caiga presa por defender los intereses tuyos me entiende del pueblo cubano una persona que se tira para la calle un patriota no un delincuente sí porque yo me crearon antecedentes penales pero yo no soy ningún delincuente yo soy un patriota que me tiré para la calle para defender los derechos del pueblo y no me arrepiento bajo ningún concepto lo que hice viste entonces tú que estás detrás ese perfil falso que yo no a ver cómo no no quería dedicarle ese tiempo a ustedes pero bueno ahora se lo voy a dedicar rapidito quiero decirte hermanito que tú tienes un ser querido viste y no estamos hablando de política no estamos hablando de política incluso te hablo de un preso común tú tienes un ser un familiar un ser querido que un día que dios no lo quiera que dios no lo quiera porque en este país país que no hay ley cualquier ser humano caiga allí papón preso viste así que mire desde a la hora de un comentario mal dicho mire te a la hora de reírte de un emoji de un algo que no tengo una gracia sabe mire te hermano mujer quien sea mire te mire te porque yo yo en lo personal me mido mucho 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 para hacer algunas cosas en esta vida y yo bajo ningún concepto con las redes para dividir eso es otro mensaje que le voy a dar a los que quieren dividir a los que quieren dividir yo les voy a decir a partir de ahora todos los que quieren dividir yo voy a coger un tiempecito no todavía no tengo el tiempo voy a tratar de ver cómo yo con un tiempecito y todos los perfiles falso que tenga no me importa quién sea todos los voy a bloquear todos los voy a eliminar si no me demuestra quién es tu cara te voy a eliminar a mí no me interesa a quién tú eres porque está un perfil falso se esconde cualquiera es que no me preocupa no me preocupa quién tú eres viste a mí no a mí lo único que me interesa es que no es que no es que es una cara no es que es un patriota no es que es esto es siempre es lo mismo con lo mismo la misma tangana son los mismos perfiles falsos que están en lo mismo con lo mismo lo mismo con lo mismo todos los días todos los días en lo mismo con los mismos hermanos iguales otro mensaje para ustedes para los hermanos míos vamos a empezar a hacer una campaña contra de todos esos perfiles falsos yo hay para hoy otra cosa que le quiero decir por si estoy que vea esta directa quiero que quiero que quiero que sepan que yo no gano por un yo no gano por tener una amistad me entiende yo lo que quiero ahora mismo no me importa si son cinco si son 10 y son 20 y son 30 si es una pero amistades que sean leales amistades que sean sincera amistades que sean patriotas entonces con este mensaje que le quiero decir hermano hay que unirse hay que unirse ya llegué a mi casa mi hermano gracias al señor llegué a mi casa porque andaba medio vuelto loco nada menos tenderme mucho que la directa no pasa hasta los 15 minutos a lo que le quería decir hermano hay que unirse en la unión está la fuerza me entiende y muchas bendiciones para todos los que se vayan conectando por favor el que no entendió un poco abierta que la vea al principio la que sepa la nebulosa que me quisieron hacer voy a por el pueblo yo no estoy mareado yo no estoy mareado ellos muchas bendiciones para todos los patriotas bendiciones para todos los guerreros que están presos y justamente las más móracas tristas